El Frente Amplio anunció la incorporación de cuatro organizaciones a su propuesta y lucha política frente al actual régimen que gobierna Venezuela, a saber, NUVIPA, Generación Independiente, Vanguardia Popular y Bandera Roja. En nombre del Frente Amplio Venezuela Libre, a compañeros de organizaciones políticas que han decidido hacer causa común con nosotros en este espacio de confluencia de la sociedad venezolana. Los nuevos factores dentro del Frente Amplio manifestaron su disposición de apartar las diferencias para trabajar en conjunto. Asimismo, apuntaron directamente contra las próximas elecciones del 20 de mayo. La calificaron de fraudulenta e ilegítima. En algunas oportunidades, por supuesto, hemos coincidido con algunos factores democráticos, también que pertenecen a la mesa de la unidad. En algunos momentos hemos tenido diferencias, pero ha llegado el momento de unirnos. Ha llegado el momento de que las diferencias tienen que quedar de lado porque el proyecto supremo es Venezuela. Al cual hemos calificado como un proceso totalmente ilegal, inconstitucional, ilegítimo. Toda vez que nace desde la ilegitimidad de una asamblea constituida, desde el fraude. Pensamos que la mejor vía, aunque no la única, para salir de esta situación donde estamos es por la vía de los procesos electorales. Pero no esos procesos electorales que las doñitas del CNE han establecido bajo órdenes de Miraflores. Sobre el plan que tienen para el 21 de mayo, respondió el dirigente de Bandera Roja. El plan para el 21 de mayo es arrancar, como hemos arrancado ya, a desarrollar un conjunto de acciones. El plan es haber empezado por rechazar esa farsa electoral. El plan es haber llamado a desconocer los resultados de este proceso electoral. Y el plan es haber dicho con claridad que invocaremos el artículo 3.3, 3.3 y el 3.50 a partir del 21, cuando el tipo pierde su legitimidad de origen o lo poco de legitimidad de origen que le quedaba. Para el próximo viernes, el Frente Amplio Venezuela Libre tiene planteado una jornada de protesta nacional por todos los problemas sociales, económicos y políticos que transcurren en el país. Desde Caracas, Fernando Tineo, Agencia de Noticias, VN Press.